Hola mi gente, aquí Natalia Aranda en la lluvia, pero todavía en este escándalo que son los White Sox. Hoy le tenemos un concursito bien chévere, tenemos una fotografía de jugadores de los White Sox y les voy a enseñar a los Cuts y les voy a preguntar quiénes son. Si saben, se van a ganar un premio y si no, pues hay penitencia, así que vamos a buscar a nuestras primeras víctimas. Este es el trato. Yo te voy a enseñar una fotografía de un jugador de los White Sox y si usted sabe quién es, pues va a tener un premio. Y si no, pero me tiene que prometer que hay una penitencia y la tiene que hacer. Ándale pues, ándale pues, ándale pues, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, la penitencia. Pues, ¿y qué es? La penitencia. Yo quiero que al frente de todo el mundo, baile conmigo el baile del pollito. El pollo con una pata, el pollo con las dos patas, el pollo con la colita, la colita, la colita. Y aquí tenemos a nuestras próximas víctimas, ¿cuál es tu nombre? Roberto. ¿Cómo? Roberto. Roberto. Mira, esto es facilito. Yo te voy a enseñar una fotografía y si tú adivinas quién es, pues entonces yo te voy a dar un premio excelente. Pero si no, hay penitencia. 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¡Ay, bendito! ¿Qué hemos hecho aquí? ¡Ay, Roberto! Pues mira, la penitencia es correr alrededor de todo esto como pollito. ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! Déjame decirte que tú eres el pollito más lindo que yo he visto. Más bonito que yo he visto. Muchísimas gracias por jugar. Mira, esto es bien facilito. Yo te enseño una foto y si tú la adivinas te doy un premio. Y si no, pues hay penitencia. Así que 3, 2, 1. Robin Ventura. Cuando yo tuve como 8 o 9 años, en los 90, él era un jugadorazo. Él, Frank Thomas, aquí con los Whitehawks. Así que siempre me voy a recordar, siempre me voy a recordar de aquí en mi corazón. Robin Mark Ventura, el tercer avance jugó para los Medias Blancas por 10 temporadas y es recordado por su habilidad y carisma. Y lo prometido es prometido. Tus boletos para un partido de los Whitehawks, de los Medias Blancas. Wow, muchísimas gracias. Oye, eso está increíble, ¿verdad? Wow, muchas gracias. Míralo bien. Nadie le diga. Oye, yo estoy viendo caras por allá atrás. Y ya que ganaste, ¿me puedes contar un poco sobre este señor? Él era un shortstop para los Whitehawks y también tiene el de estar retirado, su número está retirado. Luis Ernesto Aparicio Montier es uno de los más reconocidas figuras de las Medias Blancas. Jugó para el equipo por 8 años. De origen venezolano, este jugador se reconoció por su bateo y velocidad en el campo. Y aquí hemos encontrado a nuestro gringo del día. ¿Sabes español? No, no español. ¿Estas supuestran decir sí? Sí. Sí. ¿Quién es este? 5, 4, 3, 2, 1, 1. ¡Nos, nos, 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 su patada! ¡Jolete, chique! ¡Oh, my God! ¡Gracias!